Soy Jonas Sala, tenemos que ir rápido porque el schedule es tight. Soy Jonas Sala, que bueno, soy de Berkami. Somos una plataforma de crowdfunding que empezamos hace 10 meses aquí en Mataró. Bueno, estamos en Mataró. Y bueno, si bueno nos pidió que viniéramos un poco, supongo que, bueno, todos habéis oído hablar del crowdfunding, de qué va el tema, haré un pequeño recordatorio, pero nos pidió, bueno, que hiciéramos un poco de balance de cómo había ido estos 10 meses en Berkami y haciendo crowdfunding, pues aquí mayoritariamente en España. Pues, bueno, la introducción antes de Daniel Granados nos ha ido muy bien, ¿no? Porque realmente habéis visto cómo es muy complicado. Bueno, hay muchos intermediarios entre el creador y hasta que el producto llega a su público, ¿no? Y cómo, pues, bueno, cada uno tiene su margen de beneficio. Lo que propone el crowdfunding es que, pues, los artistas puedan financiarse directamente con las aportaciones de su público o de su comunidad. Con lo cual, pues, bueno, todos estos pequeñas discográficas, por ejemplo, que quieren autoeditarse y que quieren llegar directamente a su público, pero que no tienen la inversión inicial para llevar a cabo sus, ¿no?, pues, las grabaciones o imprimir los CDs, pues, pueden conseguir con el apoyo de su comunidad, con las aportaciones, a cambio del producto finalizado, pues, financiar estos productos culturales, ¿no? Y esto es básicamente el crowdfunding. Pues, nosotros somos una plataforma de crowdfunding solo para proyectos creativos, exclusivamente, y tenemos este modelo de All or Nothing, ¿no? Es decir, si el creador llega al objetivo, entonces recibe las aportaciones del público, es decir, bueno, el creador antes de empezar su proyecto se pone en objetivo, si llega a este objetivo se hace la transferencia, bueno, se recibe el dinero que ha recibido de su público, de su comunidad, y si no, pues, no pasa nada, es totalmente gratuito presentar el proyecto y no se cobra nada a nadie hasta que, pues, finaliza el periodo de recaptación. Entonces, nosotros tenemos un máximo de 40 días para las campañas, que, bueno, esto realmente era un poco arriesgado al principio porque muchas otras plataformas, pues, utilizan tiempos más largos, pero se ha visto que funciona muy bien, pues, por varias razones, ¿no? Porque, bueno, pues, es un tiempo que es totalmente suficiente para conseguir, pues, cantidades de más de 10.000 euros, por ejemplo, que no molestas mucho a tu comunidad, ¿no? Y puedes, lo que hace, que sea un tiempo finito, bueno, un poco más corto, que la gente se prepara y viene una campaña y que sea mucho más efectiva, ¿no?, que si tienes, pues, 90 días por delante. Y, entonces, esto, pues, estimula tanto a creadores como a la comunidad, ¿no?, que también que ve que eso dice, hostia, 40 días, pues, voy a hacer mi aportación ahora y esto funciona muy bien. Y, bueno, nuestras aportaciones, pues, utilizamos tarjeta de crédito, ¿no?, porque es mucho más barato que PayPal o que Amazon, por ejemplo, y esto, pues, se traduce en que los creadores tienen, bueno, pues, es mucho más barato para ellos también presentar un proyecto en nuestra plataforma. Y, bueno, ¿qué ha pasado en 10 meses? Pues, que ha habido más de 110 proyectos, ¿no?, que han conseguido financiarse y de todos los ámbitos de la creación, ¿no?, y de todo, bueno, de un rango muy grande de presupuestos distintos. Algunos parcialmente, algunos 100%, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jero Romero, pues, que es un cantante de Sunday Drivers que, bueno, pues, en un día consiguió 10.000 euros que necesitaba para hacer su CD y él mismo, pues, está distribuyendo a través de Bancama ahora mismo, pues, está vendiendo su CD que ya está grabado, ¿no? Después, periódicos, un libro sobre el 15M, un libro de cocina. ¿Cómo se distribuye un poco, no?, pues, el tipo de proyectos que han pasado por la plataforma? Pues, bueno, este es el PAI. Son, bueno, mayormente de momento son audiovisuales o musicales, pero ahora mismo realmente los músicos están viendo que funciona y mucha gente, muchos cantantes están atreviendo, pues, a financiar sus creaciones de esta forma. Después vendría publicaciones, ¿no?, ya sean periódicos, revistas, cómics, libros, artes escénicas y después otros, ¿no?, que son más artísticos, eventos, festivales, por ejemplo. Bueno, y han sido proyectos mayormente españoles, pero también, pues, de Europa y de Sudamérica. Y, bueno, lo que hemos visto es que un 18% de los creadores está utilizando, pues, algún tipo de licencia Creative Commons. Y, bueno, lo que hacemos nosotros es que cualquier persona es libre, ¿no?, de plantear su proyecto con las licencias que quiere, con un contacto, con el contacto que quiera con su público. Cada uno es libre de decidir, ¿no?, estas cosas. Y, entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es potenciar de alguna manera, pues, las buenas prácticas destacando algunos proyectos que nos parecen que están haciendo un buen uso, ¿no?, del crowdfunding para retroalimentar. Entonces, con estos 154 proyectos que han pasado por la plataforma, en esta gráfica enseñamos, pues, es el tanto por ciento de, bueno, que han conseguido de la meta final que se habían planteado. Y, bueno, lo que se ve es que un 20%, bueno, si llegas a un 20% de tu meta, ¿de acuerdo?, pues, el chance, ¿no?, o la... llegarás con un 90% de posibilidades a tu meta final, ¿no? O sea, que si consigues superar solo un 20% de tu objetivo final, pues, esta bola de nieve ya va creciendo, con lo cual todos estos proyectos ya llegan con un 90% de éxito, pues, al final. Y de los 154 proyectos presentados, pues, un 70% ha acabado con éxito, que realmente es un gran éxito. Y esto también se entiende un poco por el trabajo que hacemos con todos los proyectos, ¿no?, de curarlos o de ayudar a plantear desde la campaña o el planteamiento del proyecto. Bueno, esto es un poco la distribución del dinero que han conseguido los proyectos en Bercami. Vemos que la mayoría, pues, se sitúa entre los 1.000 y 3.000 euros, y con algunos casos esporádicos, pues, que han superado, que han llegado a los 10.000, 12.000, 13.000, o hasta, pues, 20.000 euros. Entonces, la contribución media es de unos 33 euros, que, bueno, no es la más habitual, pero es la media que sale al final. Y, bueno, esto puede ser útil, pues, para estimar un poco el número de gente que puedes necesitar para llevar a cabo tus proyectos, ¿no? O sea, si divides tu objetivo por 33, pues, puedes tener una idea de la gente que tiene que apoyar tu proyecto para que sea una realidad. Y, pues, es interesante, ¿no? Tú tienes tu comunidad, sabes más o menos cuán grande es o qué apoyo puedes tener, y con eso, pues, puedes jugar o puedes ver si puede tener éxito tu campaña. Y, bueno, para acabar un poco, pues, esta infografía, ¿no?, que estamos muy contentos. Y nosotros somos tres en Verkami, ¿no?, somos yo, mi hermano, que está por allí detrás, y mi padre, somos una plataforma familiar, 100%. Y, bueno, tenemos formaciones distintas, ¿no? Desde que es la historia de la arte, yo soy físico, me muevan más las gráficas estas, ¿no? Y, pero, bueno, lo que compartimos es el amor por la creación y por eso nos hemos metido esto, ¿no?, como el que tiene una pequeña editorial o una pequeña, pues, bueno, esto editorial de música, ¿no?, pues, para ayudar a hacer proyectos realidad. Y, bueno, pues, tres personas trabajando desde meses, pues, hemos ayudado a más de 110 creadores o colectivos que pueden llevar a cabo sus proyectos con la ayuda de más de 12.000 mecenas, ¿no?, de 12.000 personas que han hecho aportaciones y, bueno, si calculamos, todos son productos culturales, con lo cual el impacto, ¿no?, que puede tener es de unos 200.000, sí, estoy con 200.000 consumidores culturales, ¿no?, que podrán disfrutar de obras, ¿no?, de obras de arte que, de otra manera, pues, no hubieran sido posibles. Y, bueno, esto es lo que hemos recogido y, bueno, esto es lo que realmente nos llena, ¿no?, y nos anima a seguir adelante. Y, bueno, muchas gracias y viva la revolución de los mil mecenas. Aplausos.